El censo dejó de entrevistar al 8.5% de las personas a las que debía haber aplicado la encuesta. Sus errores se atribuyen internamente a problemas contractuales y externamente al hecho de haberlas programado en medio de las elecciones y el mundial. El censo poblacional dejó por fuera de las encuestas a cerca de 4 millones de colombianos. El DAN explica que se debió a que habitantes no quisieron ser encuestados, a problemas de orden público y principalmente a restricciones presupuestales. No existe un censo perfecto. Según Oviedo, la actual administración invirtió cerca de 25 mil millones de pesos para corregir errores. Sin embargo, para los expertos las explicaciones no son suficientes. Jorge Bustamante, exdirector del DANE, afirma que además de problemas técnicos, el DANE cometió errores estratégicos durante el censo. Se hizo en el primer semestre del 2018 donde había efectivamente 45 días de mundial de fútbol y en ese momento había cuatro elecciones. César Caballero, también exdirector del DANE, no considera tan grave tener un faltante de 4 millones que representan el 8,5% de las personas, pues de todas formas estas quedaron incluidas después del ajuste posencial, que incluyó cinco metodologías empíricas diferentes. El ajuste posencial se hace con una encuesta específica diseñada desde el principio, que se llama la encuesta posencial, más los registros administrativos de los cuales el DANE tiene disponibilidad. Aunque solo hasta septiembre se conocerán las cifras departamentales y municipales de los omitidos, si se comparan los 3.789.874 habitantes que según el nuevo censo tiene el Valle del Cauca con la cifra proyectada en 2015, se concluye que en este departamento le están haciendo falta por lo menos 824 mil personas. Creo que es consecuente con el hecho de que, por ejemplo, el departamento del Valle del Cauca haya sido el último departamento en cerrar el departamento en donde se declaró desierta la licitación. Las proyecciones que el DANE estimaba para el año 2015 en Bogotá eran 7 millones 878 mil 783 habitantes, pero el nuevo censo estableció que solo tienen 7,1 millones. Dice, no, parte de esa gente se fue para Cajicá, Chía, Tavio, Tenjo, La Calera, etc. Sí, pero no todas no se fue. En el top 5 de caída de habitantes también entraría Antioquia con 480 mil habitantes menos, seguido de Nariño con un faltante de 409 mil habitantes y Bolívar con 188 mil personas menos.